Cuando lleguéis abajo me esperáis, ¿vale? Vale Y a las dos horas llevo yo Tranquila, tú seguimos, ¿verdad? Yo también Hola, ¿sí? Nunca había visto esta ¡Oipa! Y nos fuimos paseando y se metieron los perros en el agua Yo creo que era aquí Nosotros cuando vinimos en mayo estaba buscándolo en Sara Un lago que había estado con Nacho y no lo encontramos Hombre, es que esto no lo he encontrado que se sabe Bueno, lo estamos buscando, pero claro, estábamos por la otra parte ¿Qué un lago? Lo vas a encontrar Pero por aquí no se puede ver